Y hoy tenemos esta. Esta ilustración que hice. A la que le vamos a dar unos toquecillos, vamos a ir avanzando en ella. Creo que la había trabajado con Retro o con Wash, una de dos. Creo que el Wash. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Vale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Nos apagamos brillante. Sí. 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 Funciona bien. No. 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 Laión. No. 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 Vistas. No. No. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Pausita. Gracias. 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 Bueno, tremenda pausa, ¿eh? Tremenda pausita me he marcado. Siento mucho que haya sido tan largo. Bueno, en fin. No pasa nada. Ahora continúo con el retrato. Un poco más de variación de color le viene bien. Ahora continuaré. Con la capa de luz suave está muy bien porque se puede. Si utilizas un tono, voy a utilizar armonía complementario dividido. Si está bien. Por ejemplo, voy a utilizar un amarillo claro. Entonces, se puede pintar altas luces. Pintamos altas luces. Y, cogiendo un color oscuro. Pintamos altas luces. Y, cogiendo un color oscuro. Se puede pintar. Se puede oscurecer. Claro. Esto tendría que estar por encima. Bueno, no. Por aquí. Ahora. Con la herramienta. Enborronar. Smooch. Smoochibuchi. Se suaviza. Aparte que se ven un poquito bastas. Se suaviza. Se suave. Se suave. Se suave. Se suave. Se suave. Y, por ejemplo, se suave. Quiero meter unas sombras rojizas por algunos lados. lo puedo hacer con esto. Que quiero que sea menos evidente, pues le bajo la opacidad. Sale bajo un poco más claro. En este caso no funciona muy bien, lo puedo deshacer. Pero imagínate que lo hago con el labio. Que le quiero meter un detalle rojizo porque los labios suelen estar más rojos o un poquito rosado. Un tono un poquito rosado por la nariz. Para dar un poco de variación de tonos. Que se puede hacer de esta manera. Me meto también rosado. Lo suaviza por aquí. Se borro lo que se mete en los brillos. Y ahora podemos comprobar cómo funciona. Con y sin. Y vemos que gana bastante. Gana bastante plano. Y ahora como que coge relieve. Voy a irme tomando el café. Que si no. Hola Quismas. ¿Qué tal? Aquí estaba. Que he hecho una pausa y me he quedado solo. Ya he descansado mejor. Voy a poner el casquito que lo tenía quitado. ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Has recuperado! ¡Menos más! Buena cosa. Que te has dormido demasiado pronto. ¿A noche te refieres o qué? Uy, espérate. ¿Qué estoy haciendo? Que raro. No está haciendo nada. ¡Ah! Porque todo esto lo hace... ¡Uh! Todo esto lo hace esto. Madre mía. Flipa. Es poderosa la capa de luz suave. Voy a quitarle un poco los detalles más duros. ¡Hombre! Mejor. Y ya lo acoplo. Pero vamos. Has dormido lo que te ha pedido el cuerpo. Si tenías que recuperar, pues ya está. Si tenías que recuperar sueño... Pues lo que te haga falta. No. No. ¿sí? Ostras, no vea. Qué resistencia, ¿eh? Ya te estás acostumbrando a la falta de sueño y todo. Eso pasa, ¿eh? A la agüita, a la agüita. Viene muy bien. Eh, sí. El juego de la... El juego este free to play basado un poco en las mecánicas del Breath of the Wild, ¿no? Y con mucho gachapón. Con mucha muñequita manga. Claro, es que es como la tragaperra. A mí los juegos que tienen mecánica estilo tragaperra me echan mucho para atrás porque sé lo que es y me conozco. Y no quiero verme expuesto a ese tipo de cosas. No quiero, no quiero tentar a la suerte, que ya tengo bastante mala suerte de por mí mismo como para tentar a la suerte. No, 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 no. si hombre si en verdad cada uno sabe hasta donde llegar y tal lo que pasa es que tienen tantas tantas mecánicas pensad por psicólogos y psicólogas ¿sabes lo que te digo? tienen ahí un equipo de psicología experto en sacar mecánicas que te enganchen tal y cual y me da un poco de pánico me da un poquito de pánico pero evidentemente pues es más es un poco lo que cada uno vea porque perfectamente se puede se puede contrarrestar ¿sabes? no es decir no es que juegas a esa y está perdido del tiro no tiene por qué pero como sé que yo soy muy 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 taco prefiero no no jugar este tipo de juegos al parecer está súper bien a ver por un lado no quiero tocarlo ni con un palo pero por otro lado me da curiosidad de ver cómo están resueltas ciertas cosas porque tengo entendido que está muy bien resueltas un montón de cosas porque el éxito que está teniendo es de haber resuelto un montón de cosas muy bien entonces eso sí me da un poco de curiosidad pero vamos con el poco tiempo que tengo cómo ponerme a jugar eso ya hace poco volví a echar unas partidillas de de Minecraft otro juego al que le pego algunas veces cuando me da por ahí es al Binding of Isaac que madre mía cómo pica ese juego la de horas que le tengo echa el Isaac es una cosa insana claro los juegos de muchas horas es que hay que cogerlo con pinzas ¿sabes? por eso porque son muchas horas y a veces a veces a veces a veces es una movida echarle tantas horas a un juego a veces es una movida que yo me he viciado máximamente dejándome los estudios por el camino alguna que otra vez pero tampoco es plan el Dalsol el Dalsol el Dalsol creo que me gustaría a mí un poco más el Dalsol supongo yo creo que por el estilo que tiene así Darks y tal me molaría pero por el nivel de dificultad a lo mejor no tanto porque yo soy muy manco entonces si solo es para virtuoso y yo soy muy manco ahí la combinación es bastante chunga es que soy manquísimo es que soy muy manco me ponga a jugar a lo que sea y malo soy menos mal que me rayo poco ¿sabes? pero si fuera de esta gente que son todo competitivo que no pueden fallar tal lo llevaría a regular seguro voy a perder un poco esta línea aquí lo que estoy intentando hacer es perder algunas líneas y dejar otras texturas más marcadas para encontrar un equilibrio entre textura y no textura para que haya pues una armonía un equilibrio que ya lo he dicho claro claro repetir mucho las cosas hacer runes una y otra y otra y otra hasta aprendértelo que eso un poco le pasa al Binding of Isaac que es un juego que es difícil a tope y poco a poco vas haciendo memoria muscular hasta que te salen las esquivas sola y entonces empiezas a ser decente en el juego claro eso y te puedes hacer distintas builds para pasártelo ¿no? hombre tía gamolina ¿qué tal? puede hacer de todo tipo de personajes ¿no? eso está guapo eso me gusta a mí mucho es decir pues me voy a hacer un guerrero de este tipo intentando ir con escudos o tal eso mola espérate que esto no lo quiero difuminar tanto y después está la gente rayada haciéndose los nojitos venga te vas a costar ¿no? la mejor es el mago es el modo fácil del juego entonces divertido es lo que tengo que hacer yo un mago además a mí me gustan mucho los magos o la de fuego unas cosas pero le pasa como en los juegos de rol que el mago es el más op en altos niveles pero al principio lo pasaste la de mal o desde el principio está roto es largo vale entonces pasa un poco como en Dungeon and Dragons y en los juegos de rol de mesa ¿no? claro el mago es el más super poderoso pero tarda mucho en llegar a los niveles de poder imagino porque tienes que conseguir los hechizos equilibrarlo y tal ah vale que si no vale tienes que ir con la guía al lado ¿no? ya tenés cuidado que no quiero que quede blando esto ¿sabes? a ver voy a coger el pro pro era no oilbrush oilbrush y de aquí el que yo quería es canvas texture ¿sabes? o sea que al final lo tienes que sacar por experiencia por hacerlo una y otra vez ¿no? madre mía tiene que ser muy satisfactorio de jugar eso eso seguro bueno cuando te sabes ese tipo de cosas y vas haciendo las builds eso está guapo eso está muy chulo le texturilla esto claro qué bueno tío qué chulo practicar esas cosas pegarse esos viciotes mola yo no sé yo no sé cómo he caído en Dark Souls ¿sabes? como no he ¿sabes? no me he pasado por allí no he jugado es raro pero bueno es así voy a recuperar un poco de textura algunos sitios una de gris vamos a meterle un puntito de textura en algunos sitios que le quedará bien el primero el Dark Souls uno ¿no? no el Demon's Souls que han sacado claro el Demon es anterior ¿es el primero de la Saga Souls el Demon? es que no me cosco mucho vale 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 que grande que grande la verdad es que es un estudio muy muy tocho ¿eh? si tienes ganas de de probar el Aldal Ring o te da un poco igual es que no sé tiene cosas muy muy diferentes parece ¿no? claro es que también es inventárselo todo e intentar sacar de lo que se ha visto ¿no? lo ha visto muy poquilla y aquí dándole vuelta a esto el Breath of the Wild no porque no tengo Switch podría emularlo de hecho debería emularlo debería debería emularlo y darle un tiento porque yo creo que me que me va a gustar se lo regalé a mi sobrino y no sé si lo ha jugado porque está todo flipado con el Fortnite con el FIFA eso sí que tiene gachapón el FIFA con el FIFA con el Fortnite con no sé qué con no sé cuánto y yo no sé si ha llegado a jugar al Breath of the Wild un jueguecito que se oxigere un poco el chiquillo que está nada más que comer Fortnite liado pero no sé no sé si ha sido efectivo nada más que le gustan los juegos competitivos y después es muy malo para la competición no se le da bien la competir me pone nervioso yo lo probé yo solo lo probé hace ya unos cuantos años cuatro años lo probé claro hombre yo creo que dar solo es un poquito más interesante de jugar que el Fortnite es que el Fortnite yo lo veo un poco paja ¿no? lo veo un poco todo el tiempo igual tampoco he jugado mucho jugué un poquito y fue como bueno aquí está toda esta gente ahí hartándose de construir pegándote un tiro desde su casa y tú aquí haciendo lo que puedes y fue como bueno pues tampoco tengo tantas ganas de jugar claro no y si tiene cosas muy buenas tienes cosas que están muy bien pensadas lo que pasa es que yo que sé también el concepto de Battle Royale a mí conceptualmente no me no me pone mucho ¿sabes? porque da pie a muchas cosas tóxicas yo que sé me rayo con eso ¿sabes? prefiero no tener que competir tanto sí ¿no? claro ya tiene que estar repartiéndose la tostada pues cuando termine de caer yo no sé qué va a pasar con la tienda Epic ¿no? la tienda Epic no vive del Fortnite básicamente y regalan todos los juegos todas las semanas porque le sobra la pasta gracias a Fortnite bueno sí ¿qué otro juego potente sacaron ya los de Epic? que no me acuerdo hombre claro ya que puede las exclusivas temporales típicas a ver voy a ver en un momento el proceso que llevo de este que esto es bueno hacerlo de vez en cuando lo que voy a hacer es voltearlo horizontalmente ah pues no lo veo muy mal pero bueno ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? así lo voy a ver este ah sí hilo un poquito mhm 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 Y aquí le meto como algo que le agarre el pelo. Espérate, no, ahí no. Ahí no. Y hay que ser aquí más arriba. Con un poquito otro material para que contraste con el pelo. Y esto... Ah, sí. Y ahora... Cosas que pasan. Me lo he imaginado que era eso. Me lo he querido imaginar que era eso. Pero digo, uy. Incluso más claro. Esto metería sombra. Y un poco de azul muy oscuro. Para darle variedad de tono. Es una chumina en verdad. Pero bueno, son los detallitos. Con este dibujo te lo voy a decir exactamente. ¿A ver? ¿El lienzo? ¿Acerca de la ilustración? No. Estadística. 4 horas 20 minutos. Llevo con este dibujo. Llevo con este dibujo en total. Desde que lo empecé. Y el proceso. Y el proceso. Voy a poner el proceso. Ah, bueno, claro. Es que eso es contando también los bocetos random que hice antes. Hice unos cuantos bocetos, o sea, que eso habría que quitarle una horita o así. Hice este boceto basado en una foto, una ilustración que vi y de ahí ya luego, después de hacer muchos bocetos, le fui dando forma a ver después de hora a hora y pico y después ya en un par de sesiones más le he ido dando forma, dando personalidad también, porque estaba un poco... Creo que sí, que quizá el ojo que está más cercano tendría que cerrarlo un pelín. Yo voy a ver si con licuar lo puedo hacer sin que quede raro. ¡Ay no! Espérate. No, no, ordeno. Empujar. Nada, un poquitín de nada. Tendría que cerrar el off. Y esto también. Es. 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 Pues mucho más no lo voy a hacer. Mucho más no lo voy a hacer a no ser que me obliguen a ello. De Sevilla. Una parte de España como otra cualquiera. Un poquito de calor hace de aquí con el ventilador porque en el estudio no tengo aire acondicionado. Que si no, no te digo yo que no lo pusiera. Lo mismo lo pondría aunque me pesara la factura luego. Bueno, lo mismo no lo ponía tanto. ¿Cómo que me tiene encima? Encima como que tú eres de Cádiz o qué? Ah, de Málaga. Ostras, yo estuve en Málaga unos años. Estudiando. Bueno, intentando estudiar. Málaga es una ciudad que está bastante guay. Lo que pasa es que yo no sé si sabe saca provecho. Pero es una ciudad molona. Pero es una ciudad molona. Cuando te da por mirarla con ojos nuevos, dices tú. ¿Verdad? Una ciudad que mola. Está chula. Ahora, ahora, es que eso pasa. Y además, a veces, como que te centras más en las cosas que no te gustan tanto y, ¿sabes? De, ostras, ya estamos otra vez con, llámalo X, ¿sabes? Cualquier cosa. Típicas de tu sitio que a lo mejor te cuadra un poco menos. En mi caso, pues, yo qué sé. Las cosas súper tradicionales que hay de aquí que a veces son un poco pejiguera. Y a veces digo, uff, otra vez con, yo qué sé, la Semana Santa o no sé qué o no sé cuánto. Y me da la impresión de que mola menos de lo que en realidad mola porque, en verdad, con todas esas cosas, tiene sus puntitos que mola también. A quien le guste. Vale. Un poquito más de brillito. Aquí. La de allí es una movida también con los tronos esos y tal, ¿eh? Yo no fui porque yo no soy muy de Semana Santa. Pero tiene que ser una movidota. Hostia, que me cargo el brillo de la nariz. De hecho, lo que quería hacer es extenderla. Vale. ¿Qué es eso? Tiene su punto. Lo que no le he puesto es sombra arrojada del pelo. Que tendría que ponérsela. Porque, claro, si la luz viene de aquí, por aquí tendría que haber algo de sombra. Porque hay piel adelante. A ver cómo lo hago. ¿Verdad? Más chico que si no, me voy a cargar el adornito este. Y ya que se lo metía, vamos a no romperlo. Más chico que si no, me voy a cargar el adornito este. Más chico que si no, me voy a cargar el adornito este. Ostras, la gente es lo peor, ¿eh? La cantidad de gente, las aglomeraciones y cómo se pone la gente de esquiciar, a mí me pone muy nervioso. Yo, que tampoco soy muy de aglomeraciones, que las aglomeraciones no me gustan demasiado. Me ponen un poquito nervioso. Ya cuando es con una cosa así, hay gente que está todo el año liado con eso. Es que no le puedes, no puedes hablar con ellos, no puedes decirles nada porque te saltan al cuello. Y eso ya, hombre, tampoco, ¿eh? No puedes hablar con ellos. No, no puedes hablar con ellos. Ah, acababa si fui. no si fui a los sitios fui a la mayoría de los sitios lo que pasa que no estuve unos cuantos años lo que pasa es que eso que no 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 aproveché bien en la ciudad por así decirlo no no sé me quedé con la impresión de que no fui a los sitios adecuados no conocía a la gente con la que iba a tener afinidad y que desaproveché un poquito esos años esa es la impresión con la que con la que me vine para atrás pero bueno cositas de juventud cosas que se hacen y no se hacen cuando es joven yo creo que lo voy a dejar así y es que eso después desde aquí me fui manteniendo el contacto con algunos sitios claro con algunos sitios de tipo cultural de tipo activista y tal y cual de allí y dije ostras todo eso estaba mientras estaba yo allí y ni conocía la gente de tal sitio de tal otro ni ni fui a las actividades y me quedé un poco con la sensación de podía haber hecho más cosas podía haber aprovechado mejor el estar allí en málaga pero bueno eso tampoco tiene mucho sentido ponerse a pensar en lo que uno podría o podría no haber hecho en verdad voy a meter un poquito las texturillas por atrás y ahora las voy a suavizar un poco claro es que es es que es súper absurdo cuando 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 uno entra en esa dinámica un poco un poco mierda porque no nunca te aporta nada bueno el pensar podría haber hecho podría haber dejado de hacer pues no pues no pues no ha sido ya está uno no puede evitar hacer esa movida algunas veces pero es mejor hacerlo lo menos posible porque si no te te revientan la cabeza no es sano tampoco está dándole vueltas a esas cosas no es sano tampoco está dándole vueltas a esas cosas pero la cosa es que málaga tiene cosas guay sí 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 totalmente ay no tan grande no más pequeñita pues lo voy a dejar así no no lo sé seguro que que si me pongo a rebuscar soy capaz de encontrarle más cosas que corregir pero creo que está bastante bien no sé si lo veo como ilustración terminada no sé si lo veo como ilustración terminada que eso es una paranoia siempre está uno rayado con esas cosas sí verdad estoy retocando por retocada yo creo tampoco la quiero dejarle la mía así que así quedará así va a quedar pues voy a cerrar directo que tengo que hacer la compra de la comida y un montón de cosas y mañana sigo a lo mejor esta tarde me conecto un rato pero no lo sé o me bajo con mi hija a la piscina que también es buena cosa vamos a cerrar a alguien vamos a raidear a ver quién encontramos por ahí que esté guay para hacerle raid un montón de gente con esta y un montón de gente haciendo arte y no bien pero a no hostia que he visto el culto de aries y he leído el culito de aries y digo pero qué tipo de nombre pervertido es este digo pero cómo puede ser esto pues nos vamos con naizu que esto es buena gente y y y y y y